Nicaragua continúa en la mirada internacional por la crisis que vive desde mediados de abril, pues cada vez más países se suman a la condena de violación de derechos humanos y exhortan al gobierno nicaragüense a buscarle soluciones a la crisis. Estamos dentro de una histórica participación del derecho panamericano. Nicaragua jamás se ha salido del derecho panamericano, ni en el tiempo de la revolución, ni en ese tiempo. Entonces, por lo tanto, no lo podemos aislar de la noche a la mañana. Pero es una gran oportunidad también para que todos entendamos que entre más presión hay, también hay más oportunidad. Entre más oscura está la noche, más cerca está el amanecer. La aparente necesidad que tiene el mandatario nicaragüense de reunirse con potencias grandes como Estados Unidos en la sesión general de la ONU, evidencia la situación que atraviesa el país, expresan algunos políticos. Ojalá que el mensaje que lleve ahí nos sorprenda positivamente a todos los nicaragüenses, pues, de que ya ha decidido proceder a hacer los cambios que necesita el país, la tranquilidad, cesar con la represión, hacer las reformas electorales que el mismo gobierno y él mismo acordó y ha venido anunciando. En fin, darle la página a la crisis y ver para adelante una nueva Nicaragua con todo lo que necesitamos en las reformas de derechos humanos, democracia y justicia. Ojalá. Otros políticos opositores al gobierno consideran que los problemas de Nicaragua deben de ser resueltos aquí y que el gobierno sandinista no ha mostrado la mínima voluntad de solucionar la crisis. Para que entre todos nos pongamos de acuerdo cuál es el país que queremos todos, no es el país que quiere alguien, pues, sino el país que quieren todos los nicaragüenses. Y eso, Daniel, no lo ha hecho. Pues, entonces, lo mejor sería, de nada le vale que vaya a hablar a la ONU lo que hable. Es aquí donde se resuelven los problemas y él tiene una parte importante de la solución del problema de Nicaragua, porque él es el que está en el gobierno, él es el que tiene el poder. Entonces, él puede verdaderamente, si tiene voluntad, hacer que la familia nicaragüense se reconcilie de verdad, pero no con mentira. En unas recientes declaraciones a medios internacionales, el presidente Ortega ha dicho que le gustaría reunirse con el presidente Donald Trump, aprovechando la reunión anual de las Naciones Unidas a celebrarse el próximo 26 de septiembre, pero aún no se conoce si ya gestionó el encuentro. Gerald Chávez, Nicaragua, Vox TV.